El perturbador experimento soviético para crear hombres mono. Advertencia. Este caso es real. Corría el año de 1871, cuando el famoso científico Charles Darwin causó una enorme controversia. Y es que él publicó el origen del hombre. Todo se malinterpretó, ya que a partir de ahí, algunos pensaron que Charles decía que los humanos descendían de los monos. Algo que no es cierto. Él nunca lo propuso. Aún así, la idea se metió tanto en las personas, que en el Congreso Mundial de Zoologos, que se llevó en Austria en 1910, pasó algo muy extraño. Y es que el biólogo ruso, Ilia Ivanovich Ivanov, propuso la idea de crear un humano a partir de un mono, para que así naciera un hombre mono. Incluso Ivanov afirmó que en un futuro muy cercano iba a haber híbridos entre humanos y monos. Y que se iba a lograr todo en laboratorio. Esto, para que no hubiera una unión física entre humanos y monos. Pasaron los años. Incluso llegó la Revolución Rusa. Pero por fin, en febrero de 1926, Ivanov decidió llevar a cabo su experimento. Fue entonces que viajó hacia Guinea, África. Y ahí, intentó cruzar a un simio con un ser humano. Eso sí, quienes estaban detrás del experimento era el gobierno bolchevique. La razón, todavía al día de hoy sigue siendo un misterio. En ese tiempo, Ivanov, ya era considerado un maestro en el campo de la inseminación artificial y crear seres híbridos animales. Ahora bien, ¿cómo le fue en África? Se enfrentó con un problema tras otro. Ya que al principio, la chimpancés que encontró aún no tenía ni edad para concebir. Luego, por fin encontró chimpancés e intentó fertilizarlas con parte humana. Pero no tuvo éxito. Luego de esto, se le ocurrió una brutal idea. Inseminar a mujeres africanas sin su conocimiento con parte de orangután. Pero fue descubierto por las autoridades francesas y se lo prohibieron. Es así que no tuvo más remedio que regresar a la URSS. Esto con un cargamento de chimpancés. Y ahí continuar sus experimentos. Pero hoy también todo fracasó. Ahora bien, en 1930, fue arrestado por la policía secreta. Y condenado por haber creado una organización en contra de la revolución. Sé que realmente todo fue un complot. Ya que uno de sus principales acusadores, cuando él fue detenido, tomó su trabajo. Al final, fue liberado por Stanley. Pero la prisión ya lo había afectado. Ivanov terminaría muriendo por un derrame cerebral. Pero sus investigaciones pasarían a la historia. Mostrando que en cierto momento, el gobierno soviético intentó crear a hombres monos. Ya sea chimpancés, que fueran embarazadas por humanos de manera artificial. O ya sea humanas, que fueran embarazadas por chimpancés. Algo que según expertos, muestra lo oscuro de la ciencia. Aquí la pregunta es, ¿por qué el gobierno soviético apoyó esto? La verdad, no se sabe. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Antes de irme, te espero en mi canal de misterio y terror, llamado Archivos Mieda. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Mieda. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.